Bienvenidos importadores, vamos a ver la cuota compensatoria de las importaciones de varilla corrugada de Brasil. Comenzamos. Estamos revisando el Diario Oficial de la Federación y el día 30 de julio salió una resolución que te dice en el Diario Oficial de la Federación que va a empezar el procedimiento de examen de la vigencia de la cuota compensatoria que tiene la importación impuesta a la varilla corrugada originaria solo de Brasil. En este caso tiene una cuota compensatoria al parecer del 57.69%. Va a empezar la revisión para ver si se mantiene la cuota compensatoria, si se quita, si se reduce, si se aumenta o qué pasa con ella. Aquí los importadores de varilla interesados porque se quite o no se quite y se mantenga o aumenta esta cuota compensatoria para este producto deben de dar sus comentarios en este momento a la Secretaría de Economía para ver si se aumenta, se quita o lo que vaya a ser. Esta mercancía te dice que está clasificada en la 72.14.2001 y aquí vamos a la fracción 72.14.2001 varilla corrugada o barras para madura, para cemento o hormigón. Te dice varias cosas pero lo que me importa a mí ahorita aquí es esta parte donde les digo que la correcta determinación de la fracción ancillaria te dice cuántos impuestos vas a pagar y qué permisos requieres. Por eso es importante que tú como importador le mandes a tu agente banal toda la información para determinar dicha fracción ancillaria. Aquí te dice cuota compensatoria de Brasil a la importación de lámina corrugada por ejemplo y otras cosas que debes de revisar. Y en este caso aquí están las empresas involucradas por ejemplo productores nacionales que ayudaban a imponer esta cuota compensatoria a la fracción. Y la resolución que es lo importante es que dice que se declara el inicio de procedimiento en examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva. La fracción que ya te mencioné es de 2.14.2001 en el punto 23 dice que se fija un periodo de examen del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 y como periodo de análisis el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2020. Entonces tenemos que esperar a una próxima resolución que digan qué va a pasar porque acá apenas está iniciando el examen de la vigencia de la revisión de la cuota compensatoria. En este caso te invitamos a que revises el diario oficial de la federación diario si eres importador o te suscribas a nuestro canal para si estás interesado de este producto, qué va a pasar, te llega una notificación con los cambios de dicho diario oficial de la federación y de ese tipo de productos. Recuerda, somos Logística.